Es espectacular, espectacular, como buen mexicanote, como buen mexicanote, wey, como buen mexicanote totalmente, que genial, que genial, la última mirada de Jorge Negrete ha sido espectacular, espectacular, Jorge Negrete lo conocemos muchísimo en el canal. Hola amores, bienvenidos un día más al canal, yo soy Sheila Carrasco, cantante, bienvenidos al canal, descubriendo cantantes, analizando a cantantes, en esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a Luis Aguilar, que no tiene que ver nada con la familia Aguilar, nada, ¿vale? Ya me lo dejasteis en comentarios, que reaccionará a Luis Aguilar, con la canción Mi chorro de voz, sale también Jorge Negrete, ¿vale? Espectacular, guapísimo, como siempre es él, guapísimo, como siempre es él, y ha sido y será, vamos. Luis Aguilar no tengo el placer de conocerlo aún en el canal, ¿de acuerdo? Tampoco he visto mucha cosa de él en plan, en vivo, ¿vale? En películas, todo, evidentemente, como Jorge Negrete, como Javier Solís, bueno, Javier Solís en alguna actuación sí que lo he visto, sí que lo he visto en algún programa de televisión, pero Pedro Infante y todas estas han sido siempre sacadas de películas, ¿de acuerdo? Así que Luis Aguilar también está sacada de una película. Recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando poquito a poco el vídeo, ¿de acuerdo? Aquí abajito, todas mis redes sociales, como colaborar con el canal, tenéis Paypal, tenéis Patreon y tenéis mi página web www.seilacarrascocantante.com, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tenéis también el vídeo original del cual vamos a reaccionar y ya está, que yo creo que ya está bien. Ahí tenéis diferentes cositas, ¿vale? Y las listas de reproducción del canal también las tenéis ahí. Así que empezamos con Luis Aguilar en 1953. Mi chorro de voz. Esa me la cantaban a mí una vez en la orquesta. Yo tenía un chorro de voz, yo era el amo del falsete. Algo así era, ¿no? Bueno, da igual, déjalo. No voy a hacer destroyer en la canción. Vamos allá. Yo tenía un chorro de voz. Ya lo puedes jurar. O sea, ya lo puedes jurar. A ver, el grito de efusividad, el grito de mariachi, el grito de, bueno, el guaco también que se le llaman en algunos puntos de México, ¿de acuerdo? Ya me ha dejado pegada a la silla. Totalmente, totalmente. Y luego, cuidado con Luis Aguilar, ¿eh? O sea... Yo tenía un charra de voz. ¿Os habéis dado cuenta? La entonación según la boca, ¿vale? Según el área vocal, es como le salen las vocales. O sea, hace ese pequeño cambio, pequeño cambio que se le escucha mucho. Evidentemente, se le escucha mucho. Pero tiene un chorro de voz. Ya puede decir que tiene un chorro de voz ya. Ya lo puede decir. Era el amo del falsete. Ay, la, la, la. Por el canto me dio el cuete y por fumar me dio la tos. ¡Ay, qué chulo eso ha sido! Por favor, no me esperaba eso. Ay, la, la, la. ¡Qué bonito eso, por favor! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ostras! Pues yo no sabía yo de esta canción, por el amor de Dios. No sabía yo esta canción. La verdad es que, evidentemente, no sé de canciones de, de, de... Ojalá, ojalá supiera todas las canciones que hay en el universo, en el mundo mundial. Sería la hostia ya. Sería, mira, soy la reina de las canciones y os vengo y os presento tal canción. No. No. Porque ese no es el cometido del canal. El cometido del canal es esto. Es escuchar artistas nuevos, cantantes nuevos, intérpretes nuevos, ofreceros cositas nuevas. Todo, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí. Consiste en esto. Consiste en esto. En ofreceros esto. Mmm, como me gusta. Esos finales... Chisquete, chisquete. Imagino que querrá decir poquito, ¿vale? Un poquito. Un chisquete, un chisquete. Imagino que será un poquito. Un chorro de voz. Totalmente. Muy, muy de pecho. Muy, no sé, es como que muy, muy profunda. Muy profunda, muy profunda esa voz. Muy profunda, muy profunda. Totalmente, o sea, es que no, no, no tiene tampoco otro calificativo. Es un chorro de voz lo que tiene. Literal. ¿Eh? ¿Cantaba un qué? ¿Un? Un chichibucha. Ahí ya me he perdido. Fijaos que ahora me estoy fijando en la letra. Ojo, ojo, cuidado. Cuando yo eso, la letra, pues como que no, no tal, no, no tal. Pero bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Las chamacas me admiraban. Tiene unos vibratos muy bonitos, ¿eh? Las chamacas, o sea, las mujeres, las chicas, las mujeres, ¿no? Las chamacas me admiraban. ¿Me admiraban o me miraban? No recuerdo, ¿vale? Pero me refiero que esas caídas. Qué bonito. Por mis cantos suspiraban y yo me daba a desear, pero hoy que quise cantar. Ahí ha hecho un pequeño flip. Cuidado. Yo no sé si era consciente de lo que hacía él con la voz, ¿vale? No lo sé. Porque sí que es verdad que hay muchas veces que somos autodidactas, ¿vale? Somos autodidactas. Entonces yo no sé si hay cantantes de aquella época. Ojalá hubiera nacido yo en esa época. Bueno, ahora estaría con bastoncillo y con galleta. Pero no sé tampoco quién estudió canto y quién no, ¿de acuerdo? O sea, si él no estudió canto y si él, la voz que tenía era esta, era brutal. Ya os lo digo. Claro, a ver, quien haya visto esta película dirá, no me sorprende nada. Pero es que yo no me esperaba eso. No me esperaba eso. Quiero que me dejéis en comentarios quién acompaña a Luis Aguilar. Porque sé que hay muchos cantantes que acompañaban, o sea, cantantes, perdón. Hay muchos grupos como el Trío Calavera acompañaba a tal, no sé quién acompañaba a tal, no sé quién acompañaba a tal. Suele ser el Trío Calavera, suele ser. Cuidado, suele ser. Claro, evidentemente es la primera vez que lo veo, lo cual. Y aún sería de superdotada si supiera todos los conjuntos y todos los grupos de mariachi que hay, ¿no? Que acompañan a los grandes cantantes. O sea, eso sería de superdotada. Pero no lo soy, señores. No soy superdotada. Cuando quiero echar falsete, solo sale un vil chisguete de aquel gran chorro de voz. Es muy bonito lo que hace, es muy bonito lo que hace porque realmente ya lo que os digo, ¿no? No sé si él era consciente de lo que hacía, ¿no? Pero esas, esas, te doy mucho y te quito, te doy mucho y te quito. Es muy bonito, queda muy bonito eso en una canción. Porque te deja a la expectación de lo que va a hacer a continuación. O sea, es como que, ¿qué va a hacer, no? ¿Qué es lo que hace, no? Juega un poco con la intriga, ¿no? Y esa voz, evidentemente, es espectacular. O sea, es que no se puede decir nada. Es espectacular, espectacular. Es como buen mexicanote, como buen mexicanote, güey. Como buen mexicanote totalmente. Bah, qué artistazos hay, por Dios, por el amor de Dios en México. Y me daba mi paquete, yo soy de Jalisco. Me admiró Jorge Negrete, Pedro Vargas y otros dos. ¡Toma ya! Habéis visto la cara de Jorge Negrete. Me encantan este tipo de vídeos. Me encantan porque realmente también es que están interpretando. Claro, están interpretando. Están en una película, están interpretando. Pero me gusta muchísimo, me lo paso muy bien con las películas. De hecho, ya he visto un par de películas mexicanas. Que, claro, evidentemente ahora mismo no tengo tiempo, ¿vale? No dispongo de mucho tiempo. Pero sí que de vez en cuando, cuando puedo, me pongo alguna película mexicana. El otro día me puse también Cantinflas para ver alguna película de Cantinflas. O sea, es que me voy poniendo cositas porque me gusta, me encanta lo mexicano. Me encanta, me apasiona lo mexicano. No sé qué tiene México. Y de aquel chorro de voz, solo me quedó un chisquete. Ese chorro de voz, solo me queda un chisquete. Ese chisquete en esa escala descendente. Es una voz de pecho, una voz muy entera, una voz muy grave, una voz muy bonita. La voz de Luis Aguilar transmite muchísimo, muchísimo. Bueno, yo no sé a vosotros, cuidado. Yo no sé a vosotros a quien esté viendo este vídeo. No lo sé. Pero a mí, en lo personal, a mí me transmite muchísimo. No sé. La otra noche fui a cantar. Vestejaba casi mirar. Ahí está como que un poquito más hablado, ¿no? Está más hablado, más... No susurrado, ¿vale? Pero sí hablado. La otra noche fue a cantar. Es como que es cantado, evidentemente. Pero le pone el toque ahí hablado. También es que juega con muchas dinámicas. Y al primer compás de lira me empezaron a gritar el sombrero y la chamaca. Está cogiendo la chamaca. La está cogiendo como guitarra. Genial. Es genial. Yo sé que tengo que ver las películas para saber de qué trata la canción. Pero si veo la película, no puedo después reaccionar a lo que es. Porque es una reacción. Y es una reacción con vosotros. Es la primera vez que yo estoy viendo esto. Con lo cual, si veo antes la película y luego hago esto, no tiene gracia. No tiene gracia. No tiene gracia. Yo quiero ver esto, ¿no? Quiero ver esto. Quiero descubrir esto con vosotros. Bueno, vosotros ya lo habéis descubierto, evidentemente. Pero yo no. Es que esas cosas quedan chulas, quedan chulas, quedan bonitas, quedan muy chidas, muy chéveres. Quedan muy bonitas en lo que es el ambiente, en la interpretación. Queda bonito todo eso, ¿no? Cuidado, el chorro de voz que tiene Luis Aguilar. Cuidado. Repito, nada que ver con la familia Aguilar. Luis Aguilar, ¿de acuerdo? Nada que ver. 1953. Cuando quiero echar falsete, solo sale un vil chisguete de aquel gran chorro de voz. ¡Qué genial! ¡Qué genial! La última mirada de Jorge Negrete ha sido espectacular, espectacular. Jorge Negrete lo conocemos muchísimo en el canal, al igual que Pedro Infante, al igual que otros artistas, ¿no? Que voy descubriendo canciones, porque ya no es descubriendo a Jorge Negrete, porque ya lo he descubierto en otras canciones, ¿no? En este caso, Luis Aguilar es descubrir. O sea, cantante descubre. Porque es verdad, lo descubre ahora mismo. Y no me llaméis en qué mundo vives, en qué tal, en qué cual. Vivir vosotros en España. Vivir vosotros en España. Y venir a saber algo de los cantantes de México, del otro lado del charco, o desde México. Os invito a que me dejéis en comentarios todos los cantantes españoles. ¿Vale? Todos los cantantes españoles. Solo de España. ¿Alguno? ¿Seguro que eso se escapará? Seguro. Seguro. Ya no estamos hablando de Julio Iglesias, de Rafael, de Camilo Sesto, de no sé qué. No, 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 no. Estamos hablando de muchísimos más que han habido. Muchísimos más. En comentarios. Os pongo ese reto. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haberme recomendado Luis Aguilar. He tardado un poquito. He tardado un poquito en reaccionar a él. Es cierto, es verdad. En tono el mea culpa, que se llama aquí en español mea culpa. Pero bueno, oye, es lo que hay. Todo a su debido tiempo y a su debido momento. Es así. Las cosas son así. Y es así. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os dejo hasta la siguiente reacción. Chao. Os amo doro. Chao.